Música Hazme por favor preguntarle a la tía María C. Postera, que estaba haciendo la divorciada Música Te he acompañado, ahora como en Urucha Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida y color Voy a seguir siendo Jesco en el inmortal Hasta que se saque el malecón Vamos Música Hasta que se saque el malecón Música Hasta que se saque el malecón Música Música Hasta que se saque el malecón Música Música Hasta que se saque el malecón Música 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 Si no lo hice cuando tuve mis tropiezos Ahora no me puedes dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puedes dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puedes dar por eso No pasa nada Yo sigo, iré Yo nunca me perdí Ahora estoy en mi corazón Cuando estoy viviendo Todo queda en el corazón Todo trae su lejo y la gente está contra mí Te malgastas por tener aquí Esta sonia conmigo a mí Y te da por mí No traigo, no traigo ¡Ay! ¡Más gracias San Julio! ¿Dónde está la pincelada? ¿Dónde está la pincelada? ¡Dónde está la pincelada! ¡Dónde está la pincelada! ¡Dónde está la pincelada! ¡Ajá! 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 ¡Aquí es el penecino! ¡Aquí es el penecino! ¡El penecino! ¡Aquí es el penecino! ¡Aquí es el penecino! ¡Aquí es el penecino! ¡Aquí es el penecino! ¡Díganme los buenos, hijo de él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los que se están muriendo! ¡Arriba de cosas! ¡Esto! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Sas! ¡Sas! ¡Pap! ¡Y nos quedamos bailando el rincón esta noche! ¡Los! ¡Así como usted sabe! Los rincónicos, el tirón de la mujer ¡Y hasta parece que andamos por Santa María de Oro, papá! ¡De más, de más! ¡Sanjuelte! ¡Es hasta el terreno! ¡Rico! ¡Está bueno estar! ¡Eso! ¡Está bueno estar! ¡Gracias! 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 ¡Eso! Con las manos para arriba, con las manos para arriba Haciéndole el sa, 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 sa Yo a ti te comparo Como una antena para la bolita Como una antena para la bolita Bolita, 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 bolita Yo sé que me hace la señal ¡Qué rico! Y yo más sabor nativo Y arriba las ojeras ¡Fue! 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 Y cuándo me la ves En la vida Y dime por qué No, 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 no No me cuento Y me dejaste de amor Ya no podías soportar Tanta falta de querer No, 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 no Era lo mejor Que robar un pergazón Y más de ti Veo tantos colores Y todos mis sentidos Estallarán De tanto amarte ¿Cómo se vuelve a sentir Tantas cosas Que un tanto foco Que no morir Tú puedes vivir Un gráfico En mi universo Arriba Honduras El Salvador Lo que comen pupusas Con tenedor ¿Dónde está? No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!